¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Mi nombre es Jimena Aquino y nuestra ocasión nos encontramos con una conferencia de prensa del Grupo Supremo que nos hablará acerca de sus nuevas fechas en Cancún. Claro que sí. Y un poquito de su historia para quienes no somos muy conocedores. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos ustedes, mis amigos. Somos el Grupo Jefe Supremo del Estado de Morelos. Muchas gracias por la invitación a sus medios. Bueno, pues nos presentamos antes que nada. Mi nombre es Ismael Longares, vocalista y saxofonista del grupo. Iniciamos conmigo. Mi nombre es Rafael, vocalista y saxofonista del grupo. Mi nombre es Ismael Longares y toco la batería. Mi nombre es Gerardo Santamaría y soy bajista del Grupo Jefe Supremo. Caleb Dominguez, guitarrista y voz del Grupo Supremo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Cuevas. Mucho gusto a todos los medios que pudieron asistir el día de hoy. También, sobre todo, a lo que es María del Lourdes, el hotel que nos dio las instalaciones. Entonces, quiero informarles que estamos por parte de Energía Musical. Vamos a estar haciendo lo que son activaciones en Cancún, tanto como talentos locales, como las personas que nos van a estar viniendo a apoyar por diferentes ciudades. Y ahorita tenemos al Jefe Supremo con una activación en diferentes establecimientos. Entre ellos está el Caballito, está... ¿Cuál más, chicos? Están los Amigos. Están los Amigos. Están los Amigos. Cervecería. El día de ayer, el día de ayer es unos presentándonos. Tenemos una variedad de género. O sea, también tiene un poquito de rock en diferentes son. Así es que vamos a estar llevando a cabo aquí en Cancún, en Quintana Roo y en diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Van a tener un concierto abierto con el público? Sí, el día de hoy nos toca presentarnos en el Caballito. Ahí vamos a estar en el Caballito. Están invitados. ¿Dónde está el Caballito? El Caballito se ubica en la Avenida Las Torres. Ok. ¿Qué altura? Específicamente es donde están las instalaciones, porque el día de hoy también nos toca ir a lo que es Desperta TV. Vamos a estar ahí transmitiendo igual un poco de su música de ellos. ¿Su objetivo? El objetivo de esta gira, pues es el plan de activación musical. Gracias a Energía Musical, que le está poniendo mucho empeño para poder reactivar todo lo que es la música, la música en vivo. Y pues el plan de nosotros es venir a hacer buen papel aquí en Cancún. Y de verdad le agradecemos a toda la gente porque hemos tenido un recibimiento muy especial y muy bonito de parte de toda la gente de aquí de Cancún. ¿Cuánto tiempo tiene el grupo? ¿Conformado el grupo tenemos tres años? ¿Y discos cuántos? ¿Discos? Tenemos un sencillo y hemos estado grabando ahorita canciones no totalmente disco completo, ya que ahorita pues así se está usando un poquito por las redes sociales, por todo, porque ya no se vende mucho disco. Entonces ahorita más que nada la plataforma son las redes sociales. ¿No tiene alguno marca que los representan? No, hasta ahorita no. ¿Qué tanto les ha costado el trabajo? Porque ya hay mucha competencia. Ahorita con la pandemia, que ustedes cobran lo mínimo que pueden para tener el charme, porque muchos están desagradables. Sí, mire, sí, nos ha costado bastante trabajo como a todos los grupos, ¿no? Este, afortunadamente, pues el grupo ha tenido mucha aceptación con el público y pues hacemos presentaciones allá por esto de la pandemia, este, con poca gente, pero con mucha aceptación, gracias a Dios. Este, 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 y pues los problemas que hemos enfrentado, pues es la pandemia porque pues el grupo ahorita creo que estamos en buen momento, este, traemos este material para todo tipo de gente, me refiero en cuestión de edades, este. nuestro fuerte es el norteño claro que ponemos un poquito de variedad dentro de la música para no aburrir completamente con el norteño aquí los muchachos pues como decimos allá somos un poquito alocados nos gusta por ejemplo traemos canciones tipo rock, canciones de cumbias, de ska de varias con el sax, le metemos ahí con el sax que hacemos un poquito de variedad entonces por eso también el grupo ha tenido mucha aceptación con el público ¿por qué decidieron a Cancún para lanzarse, para promoverse ahorita? bueno, nos llegó la invitación de energiamusical.tv y le agradecemos muchísimo, ahorita teníamos por allá unas presentaciones pequeñas y pues este creo que es una buena plataforma aquí en Cancún, una buena plataforma para empezar a impulsar más nuestra música y pues la activación musical y sobre todo con los locales que hemos estado visitando y hemos sido aceptados pues es una exclusividad para que también ellos se vayan con el buen sabor de boca de que pues también luego no se esté quemando tanto el grupo y así próximamente poder colaborar primeramente Dios en reactivaciones en ferias locales en diferentes establecimientos establecimientos y ahorita pues en algunas partes de campañas políticas etcétera ¿no? pues estamos apoyando lo que es el talento y como dicen por parte de la pandemia todo se salgó tanto para acá como para otros lugares y ahorita vienen con una aportación económica porque en sí pues su costo es un poquito elevado para lo que ellos también están generando en su localidad y pues ya este aquí vienen en plan de reactivación mano a mano a los locales se presentan y pues es un impulso tanto para para todos colaborar ¿cuántos días van a estar? ahorita nos vamos a regresar a aparecer el día lunes el día lunes aquí vamos a estar en Cancún dándoles un poquito de lata y bueno pues mostrándoles la música que le traemos el grupo jefe supremo de allá de Morelos ¿Tienes en escopias? Sí señor tenemos este canciones inéditas igual trabajamos covers ¿el mayor número de público que han logrado reunir en alguna distraída? pues mire ahorita por ejemplo en Toluca antes de la pandemia este por allá se utiliza mucho los los este fiestas patronales sí fiestas patronales bailes yo creo que el mayor número nos ha tocado ahí en Toluca que han sido como unas ¿qué le digo? cinco mil personas más o menos sí si los quieren contratar ¿cómo los encuentran? ok si nos quieren contratar tenemos los números telefónicos que es triple siete ciento treinta y cinco treinta y nueve treinta es un celular estamos a la orden también las redes sociales ahí nos pueden encontrar en el Facebook como jefe supremo la página oficial igual y también este ahora con su participación por parte de energía musical también se van con un videoclip grabado aquí en Cancún o sea es un impulso que le estamos dando al talento y pues imagínense videoclip conocidos más aparte en establecimientos y con una reactivación o sea que es lo que todos necesitamos en este momento y no es necesario tal vez un local pero lo quieres para una fiesta el día de hoy mañana mientras no sea los horarios que tienen ya ocupados con todo gusto los pueden contestar los pueden ir a visitar los pueden ir a ver a sus diferentes presentaciones vamos a estar ahí posteándolo en las diferentes páginas para que pues se vayan a echar el bailecito la cantadita y pues igual regálenos un poquito de una cantadita muy bien bueno sí algo cantadito bueno pues este alguna de nuestras de nuestras canciones no sé por ejemplo mande ah una pegajosa bueno grabamos tenemos grabado un videoclip este que es el sencillo sencillo de nosotros hicimos una canción que creo que la mayoría de gente la conoce precisamente por eso la grabamos se llama cielito lindo esa canción la hicimos a ritmo de huapango pues también uno de los géneros que andamos trabajando y bueno pues esa dice de la sierra morena cielito lindo vienen bajando un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando y dice ay 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 esa es una de las canciones que venimos promocionando para acá a Cancún es uno de los de los videoclips que ya tenemos también un videoclip oficial está la orden también ahí lo pueden checar en youtube en las diferentes redes sociales claro que sí claro que sí muchas gracias hoy y mañana hoy y mañana y así llegamos al final de la conferencia de jefe supremo nos vemos hasta la próxima próxima Gracias.